¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de JN Noticias. Les saluda Ismael Soto. Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2019. Y en la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV Canal 574 las 24 horas del día y a nivel nacional. Nuestro canal JN19 compartió el lunes por la noche una cena bailable en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Los asistentes disfrutaron de un gran espectáculo en este encuentro que contó con la presencia del director de este canal, el padre Manuel Rodríguez. La marinera limeña Aluailas y el Tondero engalanó la noche de celebración a las madres de familia que organizó el canal JN19. El padre Manuel Rodríguez, director general de esta casa televisiva, celebró a las madres de familia en la cena show bailable que se realizó en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. El sacerdote claretiano destacó el espíritu de servicio de cada una de ellas. Mucha alegría y lo celebramos como siempre en este lugar tan hermoso que es el Brisas del Titicaca. Ellas son los ministros de la vida y nosotros al bendecirles a ellas estamos bendiciendo también a Dios. Muy contentos porque además ellas también comparten nuestro trabajo apostólico y son doblemente madres porque dan vida espiritual también a mucha gente que sigue nuestros mensajes en el canal JN19. Las madres se mostraron agradecidas por la labor que realiza el misionero claretiano a través del canal JN19 que lleva ya 20 años al aire. Doy gracias al señor porque gracias a él tenemos el canal, al sacrificio de él porque es un sacrificio que él hace en todo el mundo a nivel mundial. Yo agradezco a Dios primeramente infinitamente por esas bendiciones que tenemos, el orgullo de peruanos de tener el canal a disposición de nosotros y por la excelencia de nuestro padre Manuel. Los participantes llegaron de diversas partes de Lima y del Callao para vivir de cerca esta noche especial donde el sacerdote claretiano se reencontró con todos sus televidentes. Realmente el padre Manuel necesita en todo sentido la palabra moral, espiritual, material y todo y estas actividades sobre todo que se recauda para poder colaborar en JN19. El propio Papa lo felicita al padre Manuel por esa gran obra y hay que seguirle apoyando en todo lo que es para mantener la televisión. Para mí es extraordinaria y muy buena y verdaderamente ahora está llegando a muchos más hogares y cada uno de nosotros nos comprometemos a que nuestras familias también escuchen el canal JN19. La noche se inició con la alabanza de adoración a cargo de la renovación carismática católica. En otro momento el padre Manuel ofreció una oración especial para bendecir los alimentos. Padre Santo, a través de ellas, tú has querido tener un saludo, ellas se han constituido. Al término de la cena los asistentes disfrutaron de un colorido show de lanzas típicas en el escenario. El párroco del santuario de la Divina Misericordia, el padre Carlos Rosel, ha invitado a todos a participar en las diversas actividades que se realizan en este mes de mayo, dedicado especialmente a la Virgen María. Mi saludo y mi bendición para todos. Quiero invitarles a esta semana mariológica que empieza el lunes 27 de mayo y terminará el viernes. Todos los días tendremos a las 8 de la noche en nuestro santuario una actividad relacionada con la Virgen María. El lunes tendremos el tema María en la Biblia dado por el padre Jorge López. El martes el tema será María de Satanudos, dado por la profesora Daniela Emerich. El miércoles el tema será María y la familia, dado por el hermano Alexander Cavalcanti. El jueves la oración eucarística tendrá como tema las bodas de Caná. Y el viernes tendremos la película sobre Fátima. Les espero a participar en esta semana mariológica para conocer mejor a nuestra madre y así amarla más. Y un joven que hace varios años esperaba por una donación de riñón agradece que finalmente se haya cumplido este milagro. Se trata de Rafael Valdés Curi, quien tuvo que esperar por tres años sometido a un estricto tratamiento de hemodiálisis. Quiero agradecer primero a Dios por darme un día más de vida. También quiero agradecer a aquel o aquella persona que me donó el riñón y que ahora es un ángel que está presente cada día en mi vida. Pido a Dios para que pueda permanecer en su presencia y que a su familia no lo desampare. Mi nombre es Rafael Valdés Curi, tengo 18 años, he nacido en Lima y he recibido un riñón. Cuando tenía 13 años me detectaron lo que es la insuficiencia de Renato. Cuando me enteré que había un donante, yo estaba ahí con mi familia, mi papá recibió la llamada y me puse a llorar de la alegría. Mi mamá también, ahí me abrazaban los tres, los tres abrazados. Yo sentí como un parpadeo de ojo. Cerré, lo abrí y ya estaba trasplantado. Una persona no tiene por qué dudar de donar los órganos, porque es la mejor posibilidad que una persona puede tener para donar, porque estamos salvando vidas. Mi hijo ha tenido que esperar tres años en diálisis para poder recibir su trasplante. Somos un país bajo en cultura de donación. El Perú es casi el último. Tenemos aproximadamente menos del 2% de millón de habitantes que donan sus órganos. No hay nada más que un hijo. Gracias a él, gracias a él o ella, tengo una nueva oportunidad de vida. El Instituto Nacional de Defensa Civil ha invocado a toda la población a participar en el simulacro de sismo y tsunami que se realizará este 31 de mayo desde las 10 de la mañana. Esta práctica permitirá establecer las zonas seguras en caso de un gran movimiento telúrico. Viernes 31 a las 10 de la mañana el simulacro nacional busca que las personas pongan a prueba su plan familiar de emergencia, todo lo que ya prepararon como previsión ante el peligro que nos podría afectar. Y que las autoridades también pongan a prueba sus planes, sus protocolos de emergencias, de antiemergencias, de comunicaciones y sobre todo tomar conciencia. Somos un país que está expuesto a una serie de peligros, no solamente a sismos, tsunamis, sino también a lluvias intensas. Lo hemos sufrido con el fenómeno del niño, a inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, las heladas que están afectando últimamente a la población de la sierra. Entonces, todos estos peligros deben ponerse a prueba. La autoridad local es quien debe decidir ante qué peligro va a trabajar este simulacro del 31 de mayo y ante eso actuar en consecuencia con las instituciones de primera respuesta y sus grupos de trabajo. Estamos en un país en el que siempre van a ocurrir sismos. Ya lo venimos evidenciando todos los días casi. Nosotros tenemos un registro de aproximadamente 400 sismos más o menos al año. Algunos de ellos más intensos, otros más leves. Sin embargo, este fue muy fuerte. Está bien que de alguna manera esto llame la atención a la población para que se prepare, para que actúe. A veces nos olvidamos de que tenemos que estar atentos porque ese es un peligro que nos amenaza a todos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre, siempre estamos ante ese riesgo. Siempre tenemos el peligro de que alguno de estos, como te decía, peligros naturales se desencadenen en nuestro país. Tenemos que tener más en cuenta el hecho de dónde nos ubicamos. Mucho depende, el riesgo depende de dónde es que estamos ubicados. Si nosotros vivimos en zonas costeras muy cercanas al mar, lo que tendríamos que hacer es informarnos con nuestra autoridad de si estamos en una zona de riesgo o no. Si estamos en una zona de riesgo y sentimos, por ejemplo, un movimiento sísmico que no nos permite mantenernos en pie, no esperamos ninguna alerta ni alarma por parte de nadie. Simplemente empezamos a evacuar de manera ordenada. ¿Por qué? Porque ese sismo, si es que ha sido en el mar, podría generar un tsunami. Así que ante ese peligro, pues empezamos una evacuación hacia zonas altas. En el primer día que se puso a la venta las entradas para las ceremonias y los eventos deportivos de los Juegos Panamericanos, el público en general respondió en gran número en los 10 módulos de venta de Lima 2019. Existe una gran expectativa por estar presente en la fiesta multideportiva más importante del continente que se realizará por primera vez en este país, en el Perú. Solo en esta primera jornada de ventas ya se han adquirido más de 25.000 entradas. La venta de las mismas continúa en 10 módulos de Lima 2019. Los Juegos Panamericanos Lima 2019 serán inaugurados el próximo 26 de julio con la participación de más de 6.000 deportistas de 41 países. Y el gerente comercial de Lima 2019, Juan Antonio Silva, hizo un llamado para comprar las entradas para este evento e indicó los lugares específicos donde se pueden adquirir. Veamos. Vamos a encontrar entradas de los 10 soles para personas mayores de 60 años, para menores de edad y para personas con discapacidad. Ahora, ¿podemos comprar entradas para distintas competencias deportivas o solo una? ¿Cómo funciona? No, así es. Uno puede comprar entradas con un límite establecido para cada una de las sesiones de los diversos deportes, 61 total que se están poniendo a la venta. Sin contar que también se han puesto a la venta hoy día las entradas para la ceremonia de inauguración. Ahora, ¿dónde podemos comprar las entradas? ¿De manera física y de manera virtual? Así es. Tal como se había ofrecido desde hoy, podemos comprar las entradas tanto en canal virtual, a través de nuestra página web www.lima2019.p, o a través de los 10 módulos de las tiendas WON y Metro que se han habilitado para proceder a la venta física. Estas tiendas están ubicadas, tratándose de la tienda WON, en 2 de Mayo, en Camacho, en Ovalo Balta, en el WON de las Gardenias con Benavides, así como en la tienda WON de San Borja, la que queda cerca de la Biblioteca Nacional. ¿Y en supermercados Metro? En supermercados Metro, así es, en Chorrillos, en Atocongo, en el centro de Lima, en la tienda de Emancipación, en la tienda Metro de la Avenida La Marina y además en Independencia, Lima Norte. Lo que va del día ya cumplimos el objetivo que nos habíamos trazado. Recordemos que para el éxito de este evento necesitamos acudir masivamente, alentar a los deportistas, demostrando los buenos anfitriones que somos los peruanos, así como también haciendo respetar, haciendo valer nuestra localía, alentando, como no podía ser de otra manera, a nuestros atletas. El éxito, repito, se mide en función del lleno de las tribunas. Si las tribunas están llenas, podemos decir que el evento, que Lima 2019 ha sido un éxito. Y un grupo de deportistas ha adquirido entradas para sus familiares y amigos. De esta forma celebran con mucho entusiasmo su participación en los Juegos Panamericanos 2019. Bueno, de hecho, estoy muy emocionado ya saber que las personas que me han estado escribiendo y preguntando ya están comprando entradas. Personalmente ya me acerqué a comprar mis entradas para mi familia. Me he quedado un poco corto con todas las personas que me han dicho que quieren venir, que quieren ir. Ya les estoy contando un poquito cuál es el canal regular para comprar sus entradas, pero en Teleticket se puede hacer. Muéstranos las entradas y coméntanos para quiénes has comprado. Bueno, yo he comprado estas 10 entradas, que era la capacidad máxima que podía hoy para mi familia. Bueno, me encantaría para mis asfixiadores, para otros mis amigos, pero hoy pude comprar las 10. Es un gran paso. Ya cumplí con mi familia y espero verlos ahí, igual que a todos los conocidos, amigos y ver tribuna llena. ¿Qué le dirías a los peruanos, precisamente, que llenen las tribunas, que vayan a verte a ti y a tu equipo? Sí, de hecho, invito a todos a que participen, a que vayan a la sede de Andrés Avelino Cáceres. Tanto yo, Claudia Suárez, en Paleta Frontón, como todos mis compañeros de Pelota Baja, estamos entrenando a triple turno para dar lo mejor de nosotros en los Juegos y poder aspirar a las medallas. En Frontón, bueno, todos queremos la de oro, ¿no? Entonces, para eso entrenamos. Es una gran oportunidad también para los peruanos que no conocen ciertos deportes. Así es. Como muchos no conocen la Paleta Frontón y no saben que es el único deporte nacido en el Perú, que es un deporte bandera. Entonces, yo creo que esta es la vitrina ideal que tiene la Paleta Frontón, que tiene mi deporte, para poder llegar a los ojos del mundo, ¿no? Y estar donde debería estar un deporte tan increíble como lo es la Paleta Frontón. Bien, amigos, hacemos una breve pausa. Retornamos con ustedes y más información. No se vayan. Continuamos con más información, amigos. Esto es JN Noticias. Miles de peregrinos pondrán a prueba su fe y devoción, soportando bajas temperaturas y caminando sin descanso. Por más de cuatro horas, los feligreses asumirán desafiantes el reto como parte de las actividades en de veneración al señor de Kouyuriti en Cusco. Nolberto Vega Cutipa, integrante del grupo organizador de estas actividades religiosas, ha informado que por lo menos 60.000 peregrinos serán trasladados a las faldas del nevado Sinacara a 4.800 metros sobre el nivel del mar. En este lugar está ubicado el santuario, donde puede apreciarse una roca, con la imagen del señor de Kouyuriti. Y Rumanía espera al Papa Francisco, quien viajará el viernes siguiendo los pasos del Papa Juan Pablo II. Será la segunda vez que un pontífice visite esta nación de mayoría musulmán. El Papa Francisco viaja del viernes al domingo a Rumanía, siguiendo las huellas de Juan Pablo II, que estuvo allí en 1999. Entonces fue la primera vez que un Papa visitaba un país de mayoría ortodoxa. Con este videomensaje, Francisco saluda a todos los rumanos a pocas horas de comenzar el que será su viaje internacional número 30. El viernes 31 llegará a Bucarés, donde se reunirá con las autoridades civiles del país. Después se encontrará con el patriarca ortodoxo de Rumanía, Daniel, y con el sínodo permanente de la Iglesia rumana. Un momento importante, pues las relaciones son un poco frías. Visitará también la nueva Catedral Ortodoxa, un impresionante edificio para cuya construcción Juan Pablo II donó cerca de 200.000 dólares. Allí rezará junto al patriarca. La jornada concluirá con una misa en la Catedral Católica, a la que podrían asistir más de 30.000 personas. El sábado, Francisco visitará un santuario mariano muy importante para rumanos y húngaros. Para el Cardenal Pietro Parolin, que acompañará al Papa en este viaje, ese momento se convertirá en una ocasión para superar las divisiones. Y bajo el lema, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, se ha desarrollado la primera escuela bíblica claretiana, esto en Buenos Aires, Argentina. Esto fue organizado por el Servicio de Animación Bíblica Claretiana Sabiclar. La jornada se realizó entre el 24 y el 26 de mayo, con la lectura orante comunitaria como tema central y animada por el Coordinador Provincial de Animación Bíblica, Jaime Micheal. La información se encuentra publicada en la página de los Claretianos del Sur. Y en otras informaciones, China planea un contundente golpe comercial a Estados Unidos con una de sus armas más poderosas. Las llamadas tierras raras, que son un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de aparatos tecnológicos, electrodomésticos o equipos militares. China contraataca en la guerra comercial con las tierras raras. Según informan varios medios del país asiático, Pekín estaría planeando un contundente golpe a Estados Unidos con una de sus armas más poderosas. Las llamadas tierras raras son un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de aparatos tecnológicos, electrodomésticos o equipos militares. La visita la semana pasada del presidente Xi Jinping a una de sus plantas ha desatado todo tipo de especulaciones, agitando incluso los mercados. Y es que China es, de largo, el mayor productor de estas materias primas, con cerca del 70% de la producción mundial, representando además el 90% del refinado de estos minerales. En resumen, sin China sería prácticamente imposible la apropiada producción de estos elementos. De momento, Pekín no ha confirmado ni desmentido que vaya a restringir o a implementar aranceles en las exportaciones de tierras raras. Si bien el Partido Comunista Chino, a través de su periódico oficial, ha puesto en alerta a la comunidad internacional con unas líneas en las que pide a Estados Unidos que no subestime la capacidad china de contraatacar. Y el Vaticano ha dedicado a Joaquín Navarro Valls, una zona de trabajo para periodistas dentro de la oficina de prensa. Navarro Valls, como todos lo recordarán, fue por 22 años portavoz. Primero de Juan Pablo II y luego de Benedicto XVI. El Vaticano ha dedicado la zona de trabajo de los periodistas dentro de la oficina de prensa a Joaquín Navarro Valls, quien a lo largo de 22 años fue el portavoz de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Justo en ese lugar acogió la presentación del libro El Portavoz, en el que 20 personalidades recuerdan impactantes episodios de su vida. Con este evento, a través de la figura de Joaquín Navarro Valls, queremos decir que la comunicación cuenta en la Iglesia y en la Santa Sede y que debe contar cada vez más. Participaron varios testigos del trabajo del entonces portavoz del Vaticano y no faltaron los recuerdos de aquellos años. Por ejemplo, su hermano, que ha recopilado los 20 testimonios, recordó un curioso diálogo personal con Juan Pablo II y su secretario, Stanislao Llivitz. Esquerchosamente. Fájame una prueba, Santidad. Dijo, vamos a hacer una prueba, Santidad, que Joaquín se vaya a enseñar derecho a la Universidad de Madrid y que su hermano Rafael sea el portavoz. Yo me asusté y dije, no, Santidad, que este es un lugar peligroso donde puede pasar de todo. Y todos saben que en 22 años y con dos papas, a Joaquín aquí le pasó de todo. Su gran intuición, y creo que se lo dijo ya en su primer encuentro a Juan Pablo II, es que era esencial que el portavoz tuviera contacto directo con el papa, con el jefe, porque solo así se podía informar correctamente, deprisa, sin filtros y sin tener que dar demasiados pasos ni retrasos. Lo he considerado siempre un hombre de fe. Lo vi durante los viajes que eran momentos de mucho trabajo al servicio del papa. Recuerdo que nos levantábamos muy temprano, de noche, para rezar con calma. Era una oración somnolienta pero sincera. Estaba Joaquín y había otros del grupo, de los maestros de ceremonias. Yo admiraba su religiosidad sincera, su espiritualidad. Él sacaba el libro Camino, de José María Escrivá, y meditaba. Era duro, con él había que trabajar, pero tenía la capacidad de hacernos sentir importantes y por eso trabajábamos con entusiasmo. Nos hizo comprender que trabajábamos por una causa superior y nos sentíamos importantes. A lo largo del libro, los recuerdos delinean el perfil de un gran comunicador que vivió el periodismo y la comunicación como servicio a los papas y a la sociedad, tanto en los momentos fáciles como en los difíciles. Su nombre está ligado a la figura del portavoz papal y ahora también a la sala de prensa. En la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis en el que explicará el libro de los hechos de los apóstoles. El Santo Padre indicó que este libro tiene dos protagonistas, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. La audiencia general comenzó a primera hora de la mañana con Francisco acompañado de un grupo de niños que recorría la Plaza de San Pedro en Papamóvil. Luego el Papa inició un nuevo ciclo de catequesis en el que explicará el libro de los hechos de los apóstoles. Francisco dijo que este libro escrito por San Lucas tiene dos protagonistas, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Papa explicó que no vale la pena vivir con temor ante el futuro, ya que todo llega en su momento justo. Francisco dijo que no vale la pena vivir con temor ante el tiempo. Todo lo que se da gratuito a su tiempo. El Señor da todo gratis. Invita a su Dios a no vivir con ansia el presente, pero a hacer alianza con el tiempo, a saber atender los pasos de Dios, que es el Señor del tiempo y del espacio. Francisco invitó a los presentes a no obsesionarse con fabricar su misión de vida, sino a dejar que Dios guíe y dinamice sus corazones. El Papa explicó también que la soledad, la tentación y las dudas se vencen a través de la oración, e invitó a los cristianos a practicarla con perseverancia. Cuando concluyó la audiencia, el Papa se reunió con los participantes de los directores nacionales de las Pontificias Obras Misioneras, que en estos días se están reuniendo en el Vaticano. Y desde la Agencia Informativa Católica Argentina, se da cuenta de que Monseñor Luis Darío Martín, designado por el Papa Francisco, obispo auxiliar de Santa Rosa la Pampa, recibirá su ordenación episcopal, este o el sábado, 1 de junio, a las 9 y 30 de la mañana, en la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, patrona de este país. El consagrante principal será el Cardenal Mario Aurelio Poli, de Buenos Aires, y los co-consagrantes, los obispos Raúl Martín, Ariel Torrado y también Alejandro Giorgi y Ernesto Llobando, auxiliar de Buenos Aires. La información, como les dije, se encuentra en la página AICA, la Agencia Internacional Católica Argentina. Tenemos ahora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter, y es el siguiente. Si confían en la bondad del Señor, comprenderán el sentido de los acontecimientos y la finalidad de sus vidas. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Y esta noche a las 9 en Al Encuentro con Jesús, el Padre Manuel Rodríguez entrevistará a representantes de la Renovación Carismática Católica para hablar sobre el carisma de su comunidad. De otro lado, se hará el anuncio de la realización de un retiro espiritual que organiza el equipo de retiros San Norberto. Ya lo saben, no se lo pierdan, esta noche a las 9, al Encuentro con Jesús, con el Padre Manuel Rodríguez. Por mi parte, será hasta mañana. Cuídense mucho, sigan en JN19.